Pongamos el ejemplo de dos personas que se conocen por Facebook, por Tinder, como quieran llamarlo Juan y Carla se conocen, por ejemplo, por Facebook Empiezan a salir, empiezan a conocerse más, salen a comer Y llega el punto en que Carla y Juan quieren ser novios Bueno, ellos ya tienen un significado social de lo que es el noviazgo en su sociedad Porque si esto hubiese ocurrido, estamos hablando acá en Argentina Pero si hubiese ocurrido en otro país en donde los padres casan a sus hijos No hubiese sido el mismo significado de noviazgo, de relación, por así decirlo Bueno, Carla no le tiene que decir a Juan, por ejemplo Bueno, vamos a ser novios, pero la condición es que no estés con otras personas No tengas relaciones sexuales con otras personas que no seas yo, lo mismo para vos En el caso de que lo hagas, rompería la relación o tendríamos problemas No lo tiene que decir, ¿por qué? Porque socialmente la conducta que tendría que tener un novio en la sociedad en la que vivo yo, por ejemplo Es la relación de fidelidad, la monogamia Obviamente hay casos, qué sé yo, el swinguerismo, por así decirlo Pero son casos aislados, ahora estamos hablando de la mayoría de la población Que son prácticas sociales que la mayoría hace Que la mayoría tiene, los hechos sociales lo cumplen la mayoría de las personas O sea, Carla no tiene que decir Juan, mirá, para que seas mi novio tenés que no acostarte con otras personas O no conocer a nadie, yo soy la única en tu vida Porque socialmente ya la conducta que se espera de Juan y de Carla Es que sean exclusivos, un ejemplo, ¿no? Que se me ocurre O sea, no se tienen que decirlo porque ya está impregnado en la sociedad en la que están Muchos de nosotros, si hubiésemos nacido en Marruecos Estaríamos casados con alguien que hubiesen elegido a nuestros papás, por ejemplo Y nosotros decimos, no, pero eso es antinatural, no puede ser ¿Cómo puede pasar? No, en realidad es algo social Y la gente que nace en Marruecos dice, no, ¿cómo puede ser que uno elija a la persona Con la cual estar toda su vida? Bueno, ahí entendemos que lo que es la monogamia, las relaciones También son construcciones sociales, son hechos sociales No es natural que el hombre tenga una sola pareja Es no natural, aunque sea rara la noticia y a vos te parezca muy extraña No es biológicamente natural que el ser humano tenga una sola pareja toda su vida O sea, si una mujer tiene relaciones con varias personas o varios hombres No se muere, no tiene una enfermedad, no es natural Lo mismo con el hombre Así que la monogamia es algo social, así como la esclavitud Así como el hecho de aplaudir, que tiene un significado social Pero nada es natural Es una de las premisas de la sociología, como dije antes Que nada, nada, nada es natural de lo que vivimos Pensamos que sí, pensamos que nuestros comportamientos Tienen que ver con conductas propias y decimos No, la sociedad no me influye, yo tengo mis propias creencias Pero en realidad la escuela, por ejemplo, las instituciones La educación, la familia Tienen esa función de sociabilizarnos También vamos a ver la sociabilización primaria Pero en la sociabilización nos inculcan Nos inculcan las conductas, comportamientos que se esperan que tengan Y esto está a partir de los hechos sociales Entonces, que esto es muy importante Y esto quiero que se lo graben Están antes de nacer Los hechos sociales existen antes de que vos nazcas Antes de que vos nazcas ya estaba la idea de monogamia Ya estaba la idea de lo que es un noviazgo Ya estaba la idea de familia, de hijo, de amistad Tu valor de amistad no es el mismo que está en otro país Capaz que el hecho social de lo que es una manifestación No significa lo mismo acá en Argentina Que en otro país que tiene que ver con más violencia y muerte Por ejemplo Todo es una construcción social Entonces, volviendo al tema Durgen dice que el individuo existe a partir de la sociedad Juntualmente Así que, nada, eso para que quede un poco claro Vamos a ver que Weber lo que explica exactamente Es que la sociedad existe a partir del individuo Con las acciones sociales Durgen explica los hechos sociales Y Weber explica las acciones sociales Vamos a ver la diferencia entre las dos Pero para que quede claro Y para que coordinemos un poco con lo que dice Durgen Nada es natural, todo es social Lo que vos pensás, lo que vos sentís, lo que vos creés Lo que vos amás, lo que vos valorás Son construcciones sociales Y tienen que ver con hechos sociales Que están antes de que vos nazcas Si vos sos así Si vos te comportás de esta manera Y pensás eso Es porque naciste en este tipo de sociedad Porque si hubieses nacido en otro lado No pensaría lo mismo Si Obama hubiese nacido en 1970 En Francia, por ejemplo En una isla No sé, donde tengan esclavos Bueno, no sé si sería presidente Quizás sería esclavo Es más, hasta para él sería natural Posiblemente A veces creemos que cosas son naturales Y no lo son Eso es lo lindo de la sociología Que te hace pensar un poco más En qué cosas vos pensás Que en realidad las pensás Porque la sociedad te impone que lo pienses Así que bueno, eso es lo que dejamos por hoy Para Durgen Que no es mucho contenido en realidad Pero básicamente es un resumen De lo que plantea Durgen Y lo que es el hecho social Y por qué somos una construcción de la sociedad Porque el individuo depende de la sociedad De donde nazca De la familia donde nazca Del país en donde nazca De la zona geográfica donde nazca De las costumbres, culturas Creencias que se tengan donde nazca Así que bueno Eso es todo por hoy Vamos a analizar a Weber El contrariado a Durgen En este aspecto Vamos a analizarlo En el otro video